Música Ayer me llamo mi ex, me dijo que me vio que tiene ahora ese aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos tortes Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamo mi ex, me dijo que me vio que tiene ahora ese aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos tortes Peleábamos y arreglábamos con sex El drop es fucking awesome Música ¿Qué pasó? Ayer me llamo mi ex, me dijo que me vio que tiene ahora ese aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos tortes Peleábamos y arreglábamos con sex El drop es fucking awesome Y yo me llamo mi ex, me llamo mi ex, me llamo mi ex Y yo me llamo mi ex